Nos cambiaron a la muchacha, ahora nos trajeron a Guera y Guapa de Mario Maker, tenemos que probarlo es básicamente Lunar Magic, pero oficial para ROM Hacking ahora ya bien, vamos mostrándole entonces, tenemos aquí el canvas tenemos aquí lo que podemos hacer y pues básicamente lo primero que se nos ocurre es hacer Atomic entonces te dirías conmigo claro ese que ibas a hacer un un glande pero me va a dar mucha pena estar aquí presente para verlo al menos aquí con la muchacha que dices, si haces un glande a que dice la muchacha si te detiene me hace muy vulgar porque lo que se quiere es un glande de verdad ah cabrón, lo puedes mover ah no, si puedes modificar entonces que quieres, quieres darle un milloncito a Mario verdad? ahí esta, ahí esta Atomic Raw Oya Chef, pero porque la mano en pantalla no esta prieta si tu eres prieto? a ver, a ver, vamos probándolo a ver, vamos probándolo ah, pero vamos a ver un sitio a Mario 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 vamos poniendolo oye, este Pumi, tu crees que si me pongo a dibujar este cosa plena se moleste aquí? yo creo que yo creo que nos van a detener a ver, vamos a ver una manita de culo esta la yesta madre las puedes mover a ver vamos despejando de nuevo a ver o vamos a ver uno de los tambores que hay ah cabrón ah cabrón ah cabrón ah bueno, bueno let's try that again te pisaron oye 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 tu tienes que salir ya oye esa madre debo decir que me gusto si? te encuentras enamorado? si eso me nació de hecho a ver vamos intentando hacer algo de nuevo ah ya vi tu puedes poner a este puedes hacer a Mario donde quieras? oye un poco uuuuh huuuuuh 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 huuuuh 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 o sea pueden pasarse de Super Mario Bros. U hagan de cuenta o sea por ejemplo En el push of a button Pongo aquí un tubo Este lo hago un momento Ah que padre Luego agarramos otro Lo ponemos aquí Y aquí ponemos Zumba Y esto mismo De New Super Mario Bros. U a New Super Mario Bros. U Entonces decimos Ah pues vamos hablando de New Super Mario Bros. U Qué tal pinche puni Este es el futuro Por ejemplo también Podemos decir No pues acá estaremos En este resorcito Y que se Que viene el checito Ponemos a la changa Entonces decimos pues a ver vamos enfrentándonos A la changa En New Super Mario Bros. U aah Vamos a ver si en En New Super Mario Bros. U aah En New Super Mario Bros. U me va mejor Ahí si Ahí si la ten Seguramente porque esta mas facil Pues bueno Ahí lo tienen Este es Mario Maker Yo estoy a hacer punisher en las cámaras Esto fue Adobe Drop Mario Maker No 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 Gracias.